Hace una o dos semanas atrás todo parecía indicar que la huelga de actores estaba a punto de terminar. La huelga de guionistas había llegado a su fin y muchos comenzamos a especular que el SAC-AFTRA también lograría llegar a un acuerdo con los estudios. Desafortunadamente nada de esto está pasando gracias al sindicato, quienes son los únicos que se estarían negando a llegar a un acuerdo coherente con los estudios. Ya vimos como un grupo de 15 actores de primer nivel, Tier A le vamos a decir o Tier S como quieras decirle, liderados por George Clooney, presentaron una propuesta al sindicato para que se presente esta a los estudios. Sin embargo el SAC-AFTRA le dijo muchísimas gracias por su tiempo, vuelvan a casa, la salida está al fondo a la derecha, cerrá la puerta que está frío cuando te vayas. Para empeorar las cosas, el miércoles pasado hicieron un anuncio para Halloween en donde no solo estaban imponiendo reglas estúpidas para los actores, sino también, irónicamente, para sus familias, lo cual evidentemente no fue muy bien recibido. Muy buena gente, espero que les esté echando muy bien, Borjas de nuevo por aquí, como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Como hablamos en un video anterior, las recomendaciones que habían publicado el sindicato de actores para celebrar Halloween no hicieron otra cosa más que enojar a los actores, debido a lo ridículas que eran. Recordemos rápidamente de qué se trataban estas recomendaciones, que dicho sea de paso, si no las cumplías, te podían sancionar e incluso hasta expulsar del sindicato. O sea, por un disfraz. Bueno, en fin, decían lo siguiente. Elijan disfraces inspirados en personajes y figuras generalizadas, como por ejemplo, fantasmas, zombies, arañas, etc. No publiquen fotografías de disfraces inspirados en personajes afectados por la huelga, es decir, que no podían disfrazarse de ningún personaje de, no sé, un superhéroe, un personaje de terror clásico, Barbie, Merlina, nada que básicamente fuera propiedad intelectual de alguna de los grandes estudios, ¿no? No publiquen contenido en las redes sociales, es decir, que no compartan una foto disfrazándose de personajes que están afectados por la huelga de alguna forma. Vos te disfrazas de Iron Man, de algún personaje de Frozen o lo que sea. Evidentemente está relacionado con Marvel, con Disney, no lo podés subir a ningún lado, ni deberías disfrazarte de él, irónicamente, pero bueno. Ni vos ni tu familia. Ni el actor ni la familia del actor. Vístete como personajes de contenido no afectado por la huelga como un programa de televisión animado. Bueno, de Barney, querés que vaya a un Teletuby, querés que vaya a la gente. Muchos actores consideraron que estas medidas eran sumamente ridículas y mostraron su descontento. Y no es para menos. La mayoría de ellos quiere volver a trabajar, quieren volver a ganar dinero, están hartos de la huelga. Y esto que hizo el SACAFTRA generó el rechazo por parte de la mayoría de los actores. Por ejemplo, Mandy Moore le preguntó si esto era una broma y que mejor se fueran a negociar un acuerdo para que todos volvieran a trabajar. Melissa Gilbert también dijo que a nadie le importa realmente cómo la gente vaya disfrazada para Halloween y que las estupideces de las reglas eran infantiles y que no iban a solucionar nada. Al igual que Mandy Moore, le dijo que mejor se fueran a negociar un acuerdo y que eliminaran dicha publicación. Por su parte, Ryan Reynolds también mostró su descontento y usando su humor, dijo que estaba esperando que llegara Halloween para gritarle toda la noche a su hija de 8 años que era una basura y que, aunque no formaba parte del sindicato de actores, tenía que aprender. Ahora, si entramos a la página del SACAFTRA, podemos ver que la publicación ya no está. Ha desaparecido, ¿sí? Hizo pitanos acá y se fue la página. Esto fue por toda la polémica que ha generado, así que tuvieron que emitir otro comunicado y respondieron al comentario de Ryan Reynolds de la manera más estúpida posible. SACAFTRA emitió una guía de Halloween en respuesta a preguntas de los creadores de contenido y miembros sobre cómo apoyar la huelga durante esta temporada festiva. Esto tenía como objetivo ayudarlos a evitar promover el trabajo en huelga y es la última de una serie de directrices que hemos emitido. No se aplican a los hijos de nadie, estamos en huelga por motivos importantes y lo estamos desde hace casi 100 días. Nuestra prioridad número uno sigue siendo conseguir que los estudios vuelvan a la mesa de negociaciones para que podamos conseguir un trato justo para nuestros miembros y finalmente volver a poner a funcionar nuestra industria. Creo que los escritores y los actores han elegido el peor momento para ir a huelga porque encima nadie, a nadie, a nadie, a nadie le interesa lo que venga de Hollywood. La industria del cine está en decadencia señores, cada vez está peor. El streaming está haciendo que estas compañías pierdan cientos de millones de dólares por trimestre. Vemos un fracaso atrás del otro en taquilla. La televisión por cable se está desmoronando. No está funcionando nada de lo que están haciendo. La huelga no sirve, es al pedo y preguntarle si no a los guionistas que al final terminaron perdiendo más que ganando. Pero bueno, sin embargo decidieron que ahora es el momento perfecto. Ellos tomaron la decisión que era el momento perfecto para hacer la huelga y los estudios a pesar de que ellos sí quieren negociar porque los estudios sí quieren negociar y que los actores también lo quieren hacer. Lo único que está impidiendo ahora justamente de que puedan llegar a un acuerdo, que puedan los actores volver a trabajar y con eso conlleva también que camarógrafos vuelvan a trabajar, maquilladores vuelvan a trabajar. Básicamente conlleva que todo el mundo vuelva a trabajar. No se trata únicamente de los actores de esto en realidad. De la misma forma que cuando estaban los guionistas en huelga tampoco se trataba de los guionistas. En realidad hay mucha gente que depende de esto y vos imagínate también que las salas de cine alrededor del mundo si reciben menos películas para exponer evidentemente también se ven afectados de una u otra manera. Así que en realidad esto es mucho más amplio. Pero evidentemente el sindicato de actores tiene otra idea y está básicamente cagándola firme y feo como lo cagaron con el trato que hicieron los del sindicato de guionistas que al final terminaron arruinando mucho más la situación en la que estaban los guionistas. Así que ¿qué le vamos a hacer señores? Vamos a ver en qué termina todo esto. Según muchos rumores todavía siguen afirmando que antes de noviembre la situación de la huelga ya debería estar solucionada. Incluso los estudios se han comunicado nuevamente para intentar llevar a cabo otra reunión que esa reunión se va a llevar a cabo mañana, 24 de octubre, si mi memoria no me falla. Así que veremos qué pasa. Se ve que están muy apurados por terminar con esta huelga y los entiendo. La verdad es que ya está. Ya son más de 100 días de huelga. Ya está, señores. Ya basta. Los únicos que no están apurados para que la huelga termine son los del sindicato. No, se ve que no. Porque por lo que parece tanto los estudios como los actores quieren llegar a un acuerdo. Bueno, de hecho George Clooney presentó una propuesta que era... Hanson también, Emma Stone también estuvieron, tuvieron varios ahí. Sí, con una propuesta que la verdad que era bastante interesante y dejaba en evidencia que los actores sí están cediendo algunas cosas porque están desesperados, porque quieren volver a trabajar, porque saben que no solamente los incluye a ellos, que incluye, como decías vos recién, a todos los que están atrás de cámara. Pero el Sakaftra solamente mira su ombligo, no le interesa más nadie y no quieren llegar a ningún acuerdo, no quieren dar el brazo a torcer. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedas hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.